y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de chrono cross de radical dreamers edición que es la versión que salió para consolas más modernitas del clásico de playstation 1 que además incluye de esta especie de aventura de texto que es el que era lo de radical dreamers que salió para para super nintendo ya sólo en el mercado japonés empezamos donde estábamos en el vídeo anterior aunque en otro mundo completamente diferente que es el marjal de las hidras seguimos buscando a la hidra que era este este ser en el cual necesitamos la y el si no recuerdo mal para hacer la cura para nuestra compañera para aquí ha sido es la primera vez que viajamos con un motivo evidente de un de un mundo a otro ahora ya sabemos cómo hacerlo sistemáticamente y bueno pues tuvimos un montón de aventuras por el camino que reclutamos más gente y ahora pues estamos con estos enanos que están por aquí dando vueltas y vamos a bueno vamos a partirnos un poco la cara con los enemigos de por aquí de por la zona buscar los objetos y al final terminar donde estaba donde se supone que está la hidra que había un cofre con un objeto importante en el en el otro en el otro mundo donde no existían las y donde ya se habían acabado las hidras así que nos vamos para la izquierda aquí hay como dos enemigos vamos a ver de qué palo van estos no nos están dando ningún tipo de mejora no super no mejoramos la vitalidad no mejoramos nada así que la verdad es que los combates no nos sirven para mucho en realidad de tráfico bueno de hecho ni siquiera los jefes no se están haciendo subir de nivel hola hola algo chaval tiene que ser el 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 primo el primo pequeño del del pentapoda que fue el que le estuvimos dándonos en el anterior vamos a ver te pego te pego te pego te pego y aquí la explosión pétrea vale está pocho ya pero pero por qué lo fallo todo porque lo fallo todo que pasa vuelto se ha vuelto tonto el personaje voy a pegarme con el otro me hagan de dejar un elemento y verde puede ser que me haga falta uuuh vaya hostia al Ah, no, 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 no tendría que haber hecho eso. Bueno, venga, vale. Si se muere, se muere. Vale. Ya, he lanzado cualquier otro ataque. Espinazal. Espinazal. Atrapa al rival en una jaula de zarzas. Esto lo podríamos poner... Es de nivel 3. Esto lo podríamos poner... Por ejemplo, aquí en vez de la onda glacial... Aquí. Viendo que esta zona es de color amarilla-verde... Más bien intentar tener a los personajes con este tipo de elementos. De todas formas no tenemos ningún usuario de magia así super bestia. De hecho, el mejor usuario de magia es Nicky... Bastante fullerillo, pero bueno. Vale. Andámonos por aquí. Me parece que era... Arriba. Por el camino de arriba, por donde se llegaba. Es que no me acuerdo ahora mismo por donde se llegaba. Creo que era por ese camino de ahí, donde están los enanos. Aquí es por donde se llegaba a la hidra. Y por abajo están los cofres, las posibles salidas, etcétera, etcétera. Vale. Alto humanos. No permitiremos que deis ni un paso más. La hidra es la deidad que vela por este bosque. Aijo, aijo, aijo. Vale, sí. Esto es de Blancanieves y los siete enanitos. Sin ella el bosque morirá. Si pretendéis seguir adelante tendréis que pasar por nuestros cadáveres. También es verdad lo que están diciendo los enanos. Teóricamente solo queda una hidra. Si matamos la hidra, dejamos el marjal tal y como estaba en el otro lado. Preparados para luchar, malvados humanos. De esta forma hasta cierto punto tienen razón. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Pero qué circo es este? ¡Coro enano! No me digáis, son siete. Hostia, hostia, cortaos, ¿no? Ah, no, pues son seis. Mira, por dejarme mal. Enano marmudo, enanote. No voy a hacer rimas. Vamos a ver. Tú, 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 tú y... Eh, no, un rival, no. No, 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 no. Bomba de lava. Venga. Para todos un poquito. Ahí, 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 ahí. Sí, señor. Y aquí tres cuartos de lo mismo. Pillamos a otro por banda. Ataque, ataque, ataque. Y... Ah, mira, ese se ha muerto. Vale, ola de fuego más uno. No, ola de fuego más uno, no. Bomba de lava. He cortado con los del core enano, ¿eh? Bomba de lava más dos. Mínimo se van a morir dos. Bueno, mínimo y máximo, creo yo. Vale, ya están todos pochos. Así que con este ya arreglamos. Uno. Dos. Vale, aguantamos. Ahora, en elementos, utilizamos la recuperación. Recuperación. Y en el siguiente turno, pues ya matamos. Oye, no está mal la recuperación, ¿eh? 77. No está mal, ¿eh? Muy bien. Vale. Se supone que el combate ya contra la hidra lo tendríamos ahí delante. Ah, mira, aquí sí que subimos. Aquí ya subimos y tenemos un punto más de nivel 3. No, Niki no, Niki. Niki tiene 3 de nivel 3. Petroquinesis, casco de cobre. Píldoras, pelaje. No, no me interesa nada de lo que me habéis dado. Me he dado muchas cosas, pero nada que me interese. Son muy fuertes. ¿Acaso no vamos a poder detenerlos? Un enano se ha huido. La hidra debe de estar más adelante. Vamos. Sí, con calma. Con calma que la liamos. ¿Tenéis la intención de acabar con el bosque? Son fuertes. Me está dejando ahora con la duda. ¿Estaremos dejando las acciones nuestras? ¿Estarán dejando los dos mundos iguales? Interesante. Vamos a ver. Quiero pensar un momento. Vamos a ver. Me acaban de dar un punto de nivel 3. O sea, unas magias de nivel. Elementos. Asignar. Vale, bomba de lava. Torna, esmeralda. No, los aerodiscos. Hidrobomba. Hidrobomba. No, esto no. No. Espinazal. Y onda, gracia. Espinazal. Pero espinazal ya la hemos puesto. A ver. Espinazal es que ya la hemos puesto aquí. Claro, es que me la juego. Podría poner una descarga eléctrica. Depende de lo que sea la hidra. En principio. Si la hidra es verde, me hace falta la descarga eléctrica. Si es amarilla, necesito el espinazal. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos aquí. Aquí tiene el espinazal. ¿Y aquí qué ponemos? Aquí ponemos la hidrobomba. ¿Y aquí qué ponemos? No, la onda glacial no. Porque sería entonces menos uno. Pongo el espinazal por no tener otra cosa. Vale. Pero de todas formas, no vamos a ir por aquí. No vamos por aquí. No vamos a ir por aquí. Jota de cobre. ¿Me estás dando objetos de cobre? Pero ya tengo objetos de estos. No vamos a ir por aquí. No vamos. No vamos a ir por aquí. Vamos. No vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es verdad. Era por aquí, ¿verdad? No, por aquí no era, era más arriba. Era por aquí. Medicina. Vale. Ahora había otra pantalla más, con más enemigos, con un cofre en una especie de charco y por aquí ya salíamos. Aquí había un objeto, ¿no? En el agua, ¿o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que te has curado? No te avergüenza Pues si pega fuerte El tío este con las magias Otro espinazal más Vamos a ver Elementos Usar ¿Cómo que te has curado? Vale ¿Por qué he hecho esto? Porque me va a hacer más falta Utilizar los Los espinazales probablemente Y el enemigo que nos vamos a enfrentar Es uno solo Hostias Aquí hay un montón de caminos ¿Cómo iba esto? A ver ¿Por aquí salíamos? No, por aquí no salíamos Por aquí sí Vale, por aquí podemos bajar Utilizando la ¿Cómo se llamaba esto? El bio No sé qué Esto es veneno ¡Vamos! 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 No, no, no. No, un bálsamo aquí dentro. Aquí, aquí. Es que no sé si aquí había algo, ¿no? Detrás de ese bicho. Vale, aquí podríamos dejarnos caer para volver. No me acuerdo si aquí hay algo, ¿no? Ah. No, 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 no. Nos va a salir un enemigo que la hidra es amarilla. Nada más quienes están dando objetos verdes o elementos verdes, mejor dicho. Está muy chulo. El tema de los estados alterados está realmente bien. Porque si por cualquier motivo, o sea, porque normalmente, yo que sé, en un Final Fantasy que hay muchos estados alterados, ¿no? Hay, pues eso, 50 tipos de estados alterados distintos. Pero, si lo que realmente nosotros queremos es curarnos, pues hay un objeto para cada estado alterado y un objeto concreto y específico. Aquí lo que hacen es, te pueden dar todos los estados alterados que quieras, pero hay seis tipos de estados alterados. Los blancos, los negros, los rojos, los azules, los verdes y los amarillos, ¿no? Los seis elementos que hay. Pues automáticamente, en el momento que tú tengas dudas, vas a por el... O sea, yo que tengo, tengo un estado alterado, el que sea, como se llame, de color verde. Muy bien. Y automáticamente con el verde te pones a tiro. Me parece una idea bastante inteligente. No tenemos que estar buscando... Ay, para curar la mudez que se utilizaba y para curar el... Eh, piedra que se utilizaba. Nada, nada, nada. Directamente, pap, te curas con el estado que sea. Bueno, hemos hecho un guardado rápido, por si acaso. Y nos hemos curado. Sí, ahí está. Ahí está, Aydra. Vosotros contamináis los bosques. Sois alimañas humanas. Os merecéis sentir en vuestras carnes toda la furia de la naturaleza. Oh, Granidra, escúchame, enfréntate a estos miserables humanos. Que conozcan el dolor que su existencia le ha causado al bosque. No, a nuestro planeta. Pues eso, Hidra, sal. Cuidado, ahí viene esa cosa enorme. ¿Y por qué no podemos hablar con ella? Le decimos, oye, necesitamos un poquito de tu hiel. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Veis? Amarilla. Es que lo tenía clarísimo. Bueno, no pasa nada. Uh, perdona. Y este con amarillo no tengo nada. Qué desastre. ¿Cómo? ¿La ha curado? No, no, no. No tiene que ser una broma, ¿no? ¿No? ¿La ha curado? ¿La ha curado? tonto, que estás haciendo me he liado no hagáis caso a nada de lo que he hecho aquí tiene una defensa para cagarse vamos a pasarlo muy mal en este combate además porque estoy haciendo el burro a más no poder hay que pegarle con verde tonto, con verde, no con amarillo hay que... madre mía, que desastre pestilencia envenenas si no envenenas te falta poco tiene lesión, le hemos provocado lesión eso como ha sido al golpearle con el ese, le hemos provocado lesión no, no, no y esto no va bien defensa reducida entusiasmo, defensa aumentada que crítico, ahora salen los críticos vale, aquí hacemos recuperación vale, aguantazo que bien no te agrade no te agradecer te agradecería que cayeras gracias si llegas a ver quién estás tan bien educado te lo hubiera pedido mucho antes no, había que volverse locos me está gustando porque no hay que farmear en este juego y los combates están bastante bien equilibrados claro que también subes de nivel cuando subes de nivel cuando ellos quieren que subas de nivel ahí tenemos el nivel 10 ahí tenemos subidades oh, segundo de nivel 4, mola y segundo de nivel 4, está bien, está bien está guay y explosión pétrea muy bien humanos, ¿qué pretendéis hacer con nuestro querido planeta? nunca pensáis en el futuro os dedicáis a talar árboles sin miramientos destrozáis y arrasáis los bosques para agrandar aún más vuestras ciudades ¿y con qué fin? ¿acaso pensáis que sois los únicos seres vivos de este planeta? ¿conocéis el estilo de vida y la cultura de quienes no son como vosotros? no os creáis más de lo que sois tan solo sois monos sin verbes o peor aún sois unos bichos raros de la evolución dijo el enano que se está ahogando porque literalmente el agua le llegaba al casco bueno hola me das un poquito de... ¿veis? fíjate, nada más que tocarle un poco la barriga ya conseguíamos la hiel de hidra no teníamos por qué haberla matado o quizás sí obviamente para conseguir la hiel pues sí, hay que escalar un poco más pero, muy bueno eh... pues... dejadme que mire un momento eh... pues hay que volver o sea, pero volver a saco si no pasa nada o sea, tenemos que volver al otro mundo ya no se vea un solo enano por este bosque se habrán marchado todos no hay que darse prisa ojo aquí ojo aquí aquí hay un hada ojo aquí hemos visto un hada al principio ahora vemos a otra aquí ah, es el azuli ojalá pudiera regresar pronto a mi islita me pregunto cómo les estará yendo a los demás vale, nos devuelven otra vez al principio ya han desaparecido los enanos podríamos decir que ahora esta zona y la del otro mundo se parecen mucho más irá por ahí la historia no lo sé bueno la cosa es la siguiente claro otra cosa que a mí también me llama mucho la atención es si podemos ir desde el valle fósil podemos ir al valle fósil podemos ir a las otras zonas pero claro no es lo que nos piden ahora mismo o sea en este mundo nosotros nunca hemos ido del valle fósil hacia arriba solamente hemos ido en el otro así que estaría bien saber qué diferencias hay pero bueno ya exploraremos de momento es obvio que tenemos que regresar ¿dónde está? aquí está el punto utilizamos el amuleto astral esto de que salte la cinemática siempre que cambiamos de mundo eh bueno regulí me sobra un poco vale de aquí nos vamos a termina y de termina pillamos el barco para ir hasta la hasta Guldovia se llamaba no fijamos si está el barco ahí a nuestra disposición el barco está es que no sé si me falta algo bueno bueno tenemos que ir a ver aquí eso es lo que necesitábamos para salvar a esa chica ¿no? pues no hay tiempo que perder regresar a Guldovia vamos a llevarle eso al doctor cuanto antes venga que se nos hace tarde aquí tenemos la chica que nos intercambia objetos ahora sois vosotros colegas las fuerzas de la paciente están al límite me temo que sin ese antídoto vamos a terminar con esto y el de Hidra como es posible y el de Hidra no me lo creo ya lo hablaremos luego con esto me costará menos crear un antídoto que pillar una buena ola podremos salvar a la chica uuuh que es doctor y surfero buena onda tío prepararemos un antídoto de inmediato enfermera ayúdame con los preparativos vamos sí no tengo ni la menor idea de dónde has sacado esto ni de quién eres realmente pero bueno ahora no es momento de hacer preguntas has cumplido con tu parte así que déjame que me ocupe del resto bueno si no hay nada así muy importante os puedo contar qué es lo que sucede supuestamente ahora vamos a salvar a Kit Kit vuelve al grupo bla 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 lo que nosotros queramos vamos a cambiar al petardo este por la otra chica pero probablemente o por lo menos entrenar a alguien que me dé que me dé la cara y cuando dije que había una bifurcación entre salvar y no salvar a la chica era que habían ciertos personajes que se unían a nuestro grupo si decidíamos no salvar a la chica y otros que se dedicaban a si no la salvábamos se unían unos personajes y si se unían otros perdón y si la salvábamos otros se unían a nuestro equipo diferentes son como una especie de grupo de 3 y 3 ¿por qué no he hecho las dos bifurcaciones? porque solamente hay una escena al intentar salir de terminal al principio que es cuando aparece la madre de Peke porque Peke se cabrea con nosotros muchísimo si nosotros no hacemos esta parte y no quiere llevarnos en barco a ningún sitio entonces la madre es más o menos la que lo convence y entonces la madre por ejemplo se viene la cosa es que nosotros seguimos avanzando en el juego pero como no tenemos el amuleto no podemos viajar de un lado al otro simplemente vamos a Termina hacemos un par de diálogos podemos reclutar algunos personajes como por ejemplo la planta y la doctora que en la mansión de los Ophidios esas sí que las podemos hacer y luego al cabo de un tiempo cuando volvemos resulta que el doctor ha conseguido sanar a Kid es decir no es salvar a Kid o dejarla que muera sino que en los dos caminos Kid sobrevive es un personaje entre comillas demasiado importante como para que dejarla dejarla ahí tirada ¿qué significa? ¿qué significa eso? que en un principio yo no sé si luego habrán ramificaciones mucho más adelante pero en un principio pase lo que pase siempre termina igual la historia simplemente es o reclutamos a tres o reclutamos a otros tres diferentes pero la historia es la misma no visitamos zonas nuevas no hacemos nada diferente al igual que aquí hemos tenido que volver al mundo original y ahí hacer el marjal todos los jefes y toda la hostia todo eso no lo hubiéramos tenido que hacer si hubiéramos dejado morir a la chica por eso digo es que solamente voy a hacer un camino porque no enseño nada nuevo de la otra forma y al final la chica se salva digo bueno si la chica muere pues a lo mejor todo cambia la relación de los personajes de algunos personajes con nosotros también etcétera etcétera así que no hay diferencias ningunas bueno ya has oído al doctor hemos hecho todo lo que podíamos hacer hay que confiar en él y esperar ya casi es de noche doc que tal está se recuperará si su vida ya está fuera de peligro no hay signos de complicaciones a causa del veneno se ha portado como toda una campeona pero es todo gracias a vosotros colegas la que habéis liado para dar con ese antídoto aún no me lo puedo creer tú el del pañuelo rojo eres Serge ¿verdad? dice que quiere hablar contigo supuestamente en este momento es cuando el tercero de los personajes o después de la charla con Kid no lo sé cualquiera de los en cualquier momento en uno de esos dos momentos es cuando el doc el doctor decide unirse a nuestro grupo doc se une a nuestro grupo si no salvamos a la chica porque lo que hace es él salva a la chica supuestamente la trama es que él la salva con la conversación que tuvo en el bar le dio ánimos tal 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 y al final él consigue salvarla de alguna forma no sé exactamente cómo porque no lo he visto todo el tramo pero él consigue salvarla y Doc se une a nosotros es uno de los personajes por ejemplo Peke no se une pero Peke sí que se une a nosotros porque hemos salvado o porque queremos salvar a Kid etcétera ¿no? tardará un poco en sentir los efectos de la anestesia y quedarse dormida podrías ir a ver qué quiere colega claro que sí hombre si le has puesto anestesia debería de caer rendida al viaje pero bueno estaré en la habitación de al lado así que si me necesitas llámame no no estoy bien gracias y no olvides que aunque ya no haya rastro del veneno la pobre aún no está al 100% que no le voy a hacer nada muy bestia no te pase ¿qué te piensas? pues nada te veo luego colega así colega veo que te has convertido en todo un caballero en mi ausencia no sé los detalles pero el doctor me ha contado lo que pasó parece que la cosa ha estado movidita mientras yo estaba sopa supongo que eso demuestra que sabes cuidar de ti mismo eh eh Serge lo has bordado colega ¿por qué no sonrías un poco para variar? me hubiera me hubiera recuperado sin antídoto ni nada ¿veis? en serio ahora te debo una bueno Serge gracias vamos a dormir un mundo distinto al nuestro yo no sé si guardar el secreto o contárselo a todo el mundo no sé qué opción es la correcta pero bueno se lo estamos contando a todo Cristo menuda ida de olla colega ¿en serio existe algo así? entonces vosotros venís de ese otro mundo a ver como te lo explico Doc el único que viene de otro mundo es Serge todos los demás incluido yo somos de este mundo cada uno tiene sus propios motivos para acompañarlo yo también llegué aquí con Serge eso es muy importante porque se puede reclutar a el a Puchi este al perrete lo podemos reclutar en un mundo o en el otro de hecho de hecho si se puede hacer sí, sí, sí correcto correcto se puede hacer de esa manera podemos reclutar al Puchi del otro mundo teóricamente otro mundo supongo porque se une automáticamente cuando se une el Ina otro mundo supongo que algunas cosas serán distintas allí el Marjal de las Cidras es un buen ejemplo jamás hubiéramos encontrado una Hidra en este mundo mundos paralelos que nunca se cruzan pero coexisten los unos junto a los otros bueno Doc no le demos demasiadas vueltas es bastante difícil encontrar una explicación incluso tras haberlo visto sigo dudando tú no lo has visto dejemos a un lado tanta teoría lo importante es que hemos salvado a la chica ¿no? a tú siempre igual Peque aunque tienes razón Doctor Kit se ha salvado no creo que tengamos que buscar explicaciones donde no las hay sí, supongo que tienes razón yo solo no voy a entenderlo se ha hecho tarde llevamos ya hablando un buen rato será mejor que lo dejemos aquí por hoy a nuestra paciente le vendrá bien una buena noche de reposo para reponerse completamente y esta a tú quien eres guapa no sé empieza a la honda en buena noche a la honda se ha ¿A qué vas a hacer, Serge? Has encontrado el modo de volver a tu propio mundo, ¿verdad? Podrías volver a casa y llevar una vida tranquila Haciendo como si nada hubiese pasado O nada hubiera pasado ¿Pero de verdad eres capaz de olvidar lo que has visto? ¿Podrías vivir en paz después de volvernos la espalda? ¡Hala, hala! Vaya efecto Vaya fallo gráfico Esta escena no está bien No está bien puesta Esto debe de ser al mundo Ahora ven a mí, Serge, mi némesis Y por qué Esta es la frase ¿Por qué dice Chrono Trigger? Porque Que yo sepa Chrono Trigger O yo entendí cuando jugué a Chrono Trigger Entendí que Chrono Trigger Literalmente es como una especie de gatillo temporal Era el momento en el que nosotros decidíamos luchar contra Lavos En qué momento, si hacíamos más cosas, menos momentos Nosotros podíamos disparar ese gatillo ¿De acuerdo? Y si lo hacíamos bien salvábamos al mundo Si lo hacíamos mal, pues condenábamos Casi todas las líneas temporales, ¿no? O a partir de cierto año se iba todo al garete Entonces no sé por qué Lynx nos dice Chrono Trigger No sé Supongo que lo explicarán Pero en principio no tiene ningún enlace Simplemente decir el nombre del juego anterior Porque sí ¿Vale? Igual que Este juego se llama Cruce Temporal Chrono Cross El otro se llamaría Gatillo Temporal Es una especie de O disparador temporal ¿Qué tienes pensado hacer? Pues Supongo que no pienso regresar aún Digo yo Ya, entonces me quedaré contigo un poquillo más Pero no te No te No te Me quedes atrás No tengo ni idea de lo que ocurrió hace 10 años Pero tiene pinta de que la gente de Ophidio está en el ajo Vamos a por ellos Quiero darle una paliza a ese tal Lynx Y echarle el guante a la llama gélida Lynx Me robó algo muy querido Me arrebató mi futuro Lo encontraré Cueste lo que cueste Peque Dicen que tú también colaboraste en la búsqueda Ah, no fue nada En serio Bueno, pues gracias por nada A ver Hubo un momento en el que pensé que era nuestro fin Pero parece que la cosa se ha solucionado Ya solo queda llevaros de vuelta a término Mi labor acaba aquí Tenéis un descuento especial de 300 monedas de oro Para el trayecto de vuelta Lo siento Pero yo también tengo que ganarme La vida No dejas pasar ni una, eh No debería haberte dado las gracias antes Ah, lo que ha hecho la cría ha sido robar ¿Qué pasa? ¿Es que buscas algo? Sí Los elementos que tenía en el panel han desaparecido Oye, Sert ¿Me los has quitado tú? No Si no has sido tú Entonces, ¿quién has sido? Los únicos que te cuidaron Mientras estabas inconsciente Fueron el doctor y la enfermera Deberían de estar en la sala de al lado Podemos preguntar cuando salgamos Seguro que el doctor sabe algo De eso espero Mila, ¿qué haces? Eh, rubia Si quieres que te devuelva tus cosas Ya puedes venir a atraparme Mila, espera ¿Qué pasa, colega? ¿Ya ha vuelto a Mila a hacer una de las suyas? Se ve que sí Ya ha vuelto a hacer una de las suyas Pero esta vez sí ha pasado Mira que es idiota ¿En qué estaría pensando? No lo entiendo Siento lo que te ha hecho, Kit Yo me ocuparé de devolverte tus cosas Así que no seas demasiado dura con ella, ¿vale? No pasa nada Tampoco tenía nada realmente importante No es por ponerme borde Pero no tengo tiempo de andar con jueguecitos Tengo que ir tras de links cuanto antes Tened en cuenta que ahora mismo el protagonista No tiene casi Ninguna motivación Para seguir en el Ajo Es Kit quien la tiene O sea El tío este Serge Podría volver ahora mismo A su mundo Y tranquilamente Quedarse en él No O sea Aparte de que le pique un poco Que Links le haya dicho Que es un hemesis Y todo ese tipo de cosas El tío se podría ir Para su mundo Vivir tranquilo con Lina Casarse Tener hijos Blablabla Y aquí Paz y después Gloria Y solamente con ese Con ese picor Y las ganas de Kit De seguir adelante Tenemos un plantel De no lo sé Que tendremos ya 10, 12, 15 personajes Que vamos a seguir para adelante Con ellos O sea La historia Continúa más por Kit Que por Serge O sea De nuevo Personajes que no tienen Muchas ganas Mucho ímpetu Por continuar Ah ya Tenemos que ir A ver ¿Qué pasa Serge? Pues que necesitas Esos elementos Ya Si parte de razón tienes Pero Peke me ha dicho Que me los devolverá más tarde No hay tiempo que perder ¿No te parece Serge? Venga vamos No Vayamos tras Mila Bueno vale Si insistes Vamos a buscar A esa cosa ahora mismo No es que nos sobre el tiempo Precisamente Ese es el plan Peke ¿Por qué no nos ayuda Un poco? No si Igual tardamos menos Claro que si Ah Ahora tengo el equipo forzoso Ah mira Llevo a Peke en el equipo Y a Y a Kit Bueno No creo que tengamos que luchar No en el pueblo Y no contra una niña No jodamos Bueno Y ahora es Pues a dar vueltas por aquí A ver si encontramos a la tía Malvar Malvar Parece que no A por suerte el pueblo No es muy grande A la izquierda Estaba la chamana ¿No? ¿Esta aquí? ¿Es esta? ¿No? Ah no No, 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 no No, esta no es Perdón La jefa Direa Está orando Yo leo Diarrea Pero bueno No pasa nada Ahora mismo no podéis entrar En el santuario Así que volved más tarde No creo que tarde mucho más ¿Qué te trae por aquí? Peque es raro verte a ti Por estos lares Ya, bueno El caso es que estamos buscando a Mila ¿La has visto pasar por aquí o qué? No sabemos dónde ha ido Mila No, no la he visto ¿Habéis probado en la torre residencial? Entonces por aquí no ha pasado Gracias por la info Venga, vámonos Ya lo has oído Por aquí no ha pasado El único lugar que nos queda El único lugar que nos queda Es la torre residencial Bueno También puede haberse lanzado al mar Pero lo dudo En cuanto demos con ella Todo solucionado Vamos allá Venga, vamos allá La torre que era El Por esta pasarela Al otro lado, ¿no? ¿Qué? Pero la niña se mete Está todo el rato Tocándose la nariz Así Yo creo que se mete coca O algo, ¿no? Mila va hacia la torre residencial Ya la tenemos contra las cuerdas Vale, vamos allá No tardaremos en encontrarla Este es el fin No hay escapatoria ¿Y qué hacemos? Si entramos los tres a la vez Se nos escapará Esta torre tiene tres salidas Si cada uno vamos por una No tendrá escapatoria Escuchadme No dejéis que Mila salga de aquí Todo bajo control, colega Lo único que tengo que hacer Es evitar que Mila salga por aquí ¿No? Eso es Cuento contigo Quedan dos salidas más Parece que hasta Nos van a sobrar personas Ya eres nuestra, Mila Se nos va a escapar Pues no, no se nos escapa Idiota Eso es lo que te pasa por enredar con mis clientes No pienso perdonarte solo porque hayas llorado Ya vale, ya he recuperado lo mío y aquí no ha pasado nada Pero tenemos que darle a esta cría una lección de modales A saber cuándo volverá a repetirlo No te preocupes por tan poca cosa Yo diría que ya está perdonada Dejémoslo estar así Además, esta pequeñaja tiene gallas Mira que robarle a un miembro de los Radical Dreamers Que no me llames pequeñaja Tengo nombre, ¿te enteras? Es Mila Ala, pero que peleona No veas cómo se pone Pero tú no estabas llorando hace nada O era todo para aparentar Madre mía Va a ser un auténtico bicho cuando sea mayor Dice una cría que no sé si tendrá 14 años ¿Qué quieres decir con eso? Vaya Supongo que aún eres pequeñaja Tú tranquilo, olvídalo Que no me llames pequeñaja A ver, ¿seguro que quieres dejarlo estar? Es que no lo entiendo En fin, será mejor que no le dé más vueltas No, no, no Si aquí calentarse la cabeza La gente no tiene muchas ganas de calentarse la cabeza Pues nada, entonces os estaré esperando en el muelle Venid a verme cuando queráis iros Vale, en marcha entonces Y tengo que elegir a alguien Al perrete La cosa es que Tengo una duda Y no es broma Tengo una duda Tengo una duda Y es ¿Cómo le podemos quitar ahora Al O sea, si yo por ejemplo quisiera tener de equipo A Serge, a Kit y a Puchi Por ejemplo ¿Vale? Y lo que ¿Cómo le quito a Niki Los Los Joder Yo no diré Los elementos Mila no hará más de las suyas Pero promete Volver a jugar con Mila ¿Me dejo algo? ¿Me dejo algo? Vale, sí Quedo una cosa por hacer Bueno, no aquí Pero queda una cosa por hacer Que básicamente sería Salir de aquí Ir a Términa Ver una escena Y luego volver aquí Sí, ya sé lo que puedo hacer En un punto de guardado Estaba pensando En un punto de guardado Lo que puedo hacer es Como ahí puedo Puedo reclutar a quien yo quiera En un punto de guardado Puedo coger a un personaje Quitarle todos los elementos Y entonces seleccionarlos Con otra persona ¿Queréis regresar a Términa? Sí, volvamos a Términa Vale, vámonos Me alegro de haberos conocido Pero es hora de deciros adiós Qué pena Peque ha abandonado el grupo No Peque se queda en el grupo Pero algo tendrá que pasar Y el perro qué Me alegro de haberos conocido Pero lo que sería Me alegro de haberlo Te heo Te heo Te heo Te heo Vale, debería de saltarme una escena a la salida de terminas, a la salida a pie, claro. El general y sus tropas se dirigen al bastión Dragonia. Dicen que las fuerzas de la gran nación al este, Palpori, se traen algo entre manos. Parece que se han hecho eco de los rumores de la existencia de la llama gélida en el nido y han decidido venir a investigar. Vaya, sí que existe la posibilidad de que el ejército de Palpori invada nuestra ciudad. Me pregunto si estaremos a salvo. Sí, por eso vamos a ir al bastión. Se encuentra lejos de la ciudad y lo tenemos algo olvidado, pero cuenta con buenas defensas. Me han ordenado que permanezca en la mansión y proteja a Lady Riddle, pero... Se mostró un tanto preocupado por la forma en la que el general Ophidio actuaba antes de despedirse, así que... Search, ¿has oído eso? Mientras estaba echándome una cabezadita en Guldovia, Lynx y sus matones se largaron de la mansión. Como habíamos estado en la mansión, ya no lo habían contado. Ese bastión del que tanto ha hablado son, en teoría, unas ruinas construidas por los extintos dragonianos. Y según dicen los rumores, allí se llevan a cabo todo tipo de rituales místicos. Para hacerlos se necesitaba la lágrima de dragón. ¿Qué narices se traen entre manos esos desgraciados? Search, esto está pasando de castaño oscuro. Si no detenemos a estos tipejos, van a liar una buena. El bastión dragonia está en lo más alto del monte Igneo, al sureste de aquí. Es muy difícil llegar por tierra, así que... ¿Cómo conseguiremos un barco? Trenzas rubias, una blusa de color rojo sangre. Se ajusta a la descripción de la ladrona de los Radical Dreamers. Y ese pañuelo rojo. Se parece al fantasma que me describió Kars. ¿Y qué? ¿Te las quieres ver con nosotros? Lo siento, majo, pero tenemos algo de prisa. Vamos a ese tal bastión dragonia. Eso, dile a los planes del enemigo. ¿Se puede saber qué os lleva el bastión? No me fío ni un pelo de vosotros. No dudéis en que desenvainaré mi espada si es necesario. Basta ya, Glenn. Tu hermano jamás habría blandido la espada en una situación como esta. ¡Bup! Venga, frenazo. No metas a mi hermano en esto. No hace falta que te pongas hecho un basilisco. Me la refanfinfla que desenvaines la espada, pero no pienso detenerme por ti. Ahí te quedas. Muy bien, perdón por mi actitud impetuosa. En realidad no me interesa en absoluto quiénes sois. Tan solo quiero llegar al fondo de este asunto. Seguiré mi propio camino para descubrir la verdad. Hay una escena, supuestamente hay una escena similar a esta, en la que la madre de Peke y Glenn se unen al equipo cuando ella la damos por muerta porque no podemos hacer nada por salvarla. Como no, como no, digamos que al no estar Kit en el equipo no la reconoce, supongo que será así, al no reconocer a Kit de los Radical Dreamers, pues entonces dice, ah, tenemos planes similares, pues vamos juntos al bastión. Imagino que será algo así. Si pretendéis ir al bastión os voy a ofrecer un consejo. Cuando encontréis alguna embarcación dirigíos primero al norte y luego al este. Allí podréis encontrar una pequeña isla. En ella habita un dragonario retirado y os podrá dar más información. Corren terribles rumores acerca del bastión, así que a saber que os encontraréis allí. Y claro, ¿quién tiene una barca? Ahí tan solo nos queda encontrar un barco. Venga, manos a la obra. ¿Tenéis que cruzar el mar? Entonces puede, pero tan solo puede, que os preste mi barca. Aunque tengo dos condiciones. Va, con esa barca de 3 al 4 no sé yo si vamos a sobrevivir a un viaje de ida y vuelta. Pero me da que no es momento de ponerse tiquismiquis. A ver, Peque, ¿cuáles son esas condiciones? La primera es que si encontráis la lágrima de dragón me la tenéis que dar. La otra es que cuando termine todo este barullo, quiero que... ¿Qué farfullas? Deja de hablar por lo bajín y que no se te oye. Quiero que te cases con... Hostias, que te cases conmigo. ¿Eh? ¿Qué acabas de soltar? Se ha puesto rojo entero, no la cara, rojo entero. He dicho que quiero que te cases conmigo. Pero bueno, Peque, no me tomes el pelo. Te voy a batear el culo tan fuerte que no te vas a poder sentar durante varios días. Hay más formas de conseguir ese efecto, pero bueno, vale. Lo digo en serio, la verdad es que fue amor a primera vista. Pero a ver, ¿sabes quién soy, no? Sí, una especie de ladrona o algo así. ¿Y qué? A mí me da igual, no me importa tu pasado y no quiero que sientas presión. Piénsatelo cuando todo esto termine. Por favor. Vale, sin meter presión, dile que lo harás. Dios. Patada. Serge, nadie te ha dado vela en este entierro. Es asunto mío. Como quieras. Pero esto no es algo que se pueda decidir de sopetón. Me lo pensaré. Pero después de vengarme de Lynx, claro. Es lo único que puedo prometerte. No te puedo asegurar nada más. Vale, no hace falta, no me hace falta nada más por ahora. Os dejaré que uséis mi barca. Os dijo ese tal Glenn. ¿Qué dijo ese tal Glenn antes sobre un draconario? Algo de visitar a un viajales en una pequeña isla al este. Oye, tienes que tener cuidado a partir de ahora. Sobre todo ahora que tu vida no solo te pertenece a ti, sino también a mí, que eres mi futura esposa. Boom. La madre. ¿Queréis que os acompañe? Llevarlo, obviamente. Llevarlo. Peke se ha unido al grupo. ¡Qué alegría! Con K. A ver qué tal el señor, Peke. ¡Uh! No está mal, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Nada, nada mal. No está nada mal. Tengo que pensar el equipo que voy a llevar. Muy bien, me voy a casa entonces. Recordad que solo os presto mi barca, ¿eh? Cuidadla bien y que no se hunda. Ah, entonces... Ah, ya lo he pillado. Entonces podemos viajar nosotros libremente. Y se va nadando. Toma sus huevos morenos. Subimos a la barca. Salimos... Ahí, esto no lo manejo yo. Pero puedo manejar la barca. Sí, puedo manejar la barca. Isla del dragón celestial costa. Ha dicho al este, ¿no? Esto es Vuldovia. Vale, 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 vale. Bueno, voy a Vuldovia porque quiero ver una cosilla. Esto ya es lo último que hacemos aquí. Subimos. Solo quiero ver una cosa. ¿Podemos entrar? Vale, podemos entrar. Es que aquí hay un punto de guardado. Y me interesa. Vale, entramos aquí. Ahí está Peke. Aquí está la nena. Anda, la chica rubia. Esto, Mila, tenía que hablar de una cosa contigo. ¿Necesitas hablar conmigo? Adelante, dime. Esto, Mila, quiere hablar contigo en privado, si es posible. Claro, como quieras. Por mí, perfecto. Bueno, ¿de qué querías que hablásemos? Pues, Mila, esto... Tranqui, eso está hecho. Yo también estaba dándole vueltas a ese rollo. Mila, entiendo perfectamente cómo te sientes. Ya te digo, Mila no tiene por qué rayarse. No me entrometeré. Gracias, Kid. Entonces, lleva a Mila contigo. Kid, toma esto en señal de nuestra promesa. Es un marco especial, hecho en Guldovia, que se llama Trenzado Guldoviano. Tiene un diseño muy chulo, así que seguro que te gusta. La verdad es que los marcos están guapísimos, ¿eh? Este parece una alfombra. O una bufanda o algo así. Kid ha recibido el marco Trenzado Guldoviano. Y Mila se ha unido al grupo. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Muchicheos de chicas. Confirmamos el nombre de Mila. Y... Tienes que a la broma, ¿eh? Ya van 12, ¿eh? Bueno, Raul Inchi. Raul Inchi. Vale. Porras. Mila tiene que quedarse. Menudo rollo. Sí, vale. Es que, ¿cómo mantengo a todos los personajes en danza al mismo tiempo? Es que me parece una puta burrada esto. Vale. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Me voy a ir al punto de guardado, donde se supone que podemos utilizar el... El... El cristal y... Y... El... ¿Se llama el cristal? No. El teleportador. Y hacer... Y hacer el equipo que nosotros queramos. Entonces, podemos estar jugando un poco con el menú. Quitar los elementos. Poner otros. Etcétera, etcétera. Y dejar a los tres personajes que me vamos a utilizar ahora mismo lo mejor posible. Ahí está. Lo he dicho. Arreglo un poco a los tres personajes que voy a llevar ahora mismo. Hasta que decida qué equipo voy a llevar. De momento estoy contento con el equipo. Pero bueno. La chica es un poquito más floja que los otros dos. Y tiene un especial que es robar. No sé. No lo sé. A lo mejor. No lo sé. Igual pruebo a otro. Y que vaya creciendo un poco más. No lo sé. No sé ahora mismo cómo lo voy a hacer. Pero bueno. La verdad es que físicamente. Lo que es combos. El... El... Nicky este que teníamos era... Era horrible. Así que... Pues paso. En todo caso. Eh... Seguiremos la aventura a partir de... De este punto. Ya podremos visitar más islas. Así que tendré que hacerme un poco como siempre un croquis. De hacia dónde tengo que ir. Qué tengo que hacer. Cómo tenemos que hacerlo. Etcétera, etcétera. Y a partir de aquí pues ya continuaremos con la... Con la aventura. Como siempre. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. Cronocross. Y si queréis. Ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.